Carlos Mario Sarmiento es un fotógrafo que ha incursionado en el formato digital, mostrando diferentes panorámicas, con una técnica donde permite ampliar el nivel de visión del ojo humano. Su principal pasión es la toma fotográfica de los cielos, aunque también ha realizado imágenes de paisajes urbanos, rurales, fauna, flora y el agua. Este es el Guadual, esta fotografía surge de un deseo de poder transmitir unos panoramas verticales y cómo poder traer un bosque a la ciudad. Concretamente este es un Guadual, que fue, esto es de Calima Valle, y yo entré en el Guadual, entro con mi cámara, con trípode y aquí hay la unión de 84 imágenes. En esta oportunidad Carlos llega a Cali para mostrar su más reciente trabajo digital llamado Impresiones y Panoramas, donde el principal objetivo es mostrar cielos y cascadas en momentos únicos e irrepetibles en los que los rayos del sol genera diversos tonos que deleitará a todo aquel que lo aprecie. Busco con esta exposición invitar a las personas a proteger la naturaleza, a conservar lo que tenemos. La invitación es para que los caleños se motive a visitar esta exposición fotográfica digital que contará con 22 imágenes panorámicas de paisajes en gran formato. Esta exhibición con entrada libre se inaugura el día de hoy y los espectadores la podrán disfrutar hasta el 4 de septiembre.